Hola mi gente bella Bienvenidos a Esotérica Astral Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina Vamos con esta canalización para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte Sagi, tus energías son Tauro, Libra, Pisces y Pisces Como primera medida me dice que estás trabajando mucho Que estás trabajando por y para tus proyectos Estás en una posición de defensa Estás en una posición de conflicto Estás en una posición de lucha Puede ser que sientas algún conflicto Puede ser que estén surgiendo imprevistos En tu área laboral Pero me dice que tenés que actuar con inteligencia No sé por qué vuelve el pasado Estamos en fase de luna nueva Así es que yo te aconsejo Sagitario Que el pasado ¿Dónde tiene que estar? Más después de eclipses ¿No? Pero bueno Siempre viene Estamos acá con mucho plano mental Por lo que veo Hay muchas espadas Me dice que siempre viene el pasado Con respecto a una relación Que intentaste crear Donde de repente tal vez O no fue la persona indicada O esta persona te mintió O esta persona te estafó O esta persona no fue honesta con vos Y de repente tu día se volvió un caos Hubo mucha gente que perdiste Mucha gente que se alejó de vos Y después tal vez acá tuvo que obrar la justicia Y fíjate que me sale como mucha separación Y veo que tal vez acá O has perdido bienes O esa persona ha perdido bienes Recursos Bueno, uno pierde muchas cosas Cuando surge una separación Entonces me habla de Separar todo acá ¿Sí? Separar los bienes Separar las responsabilidades Y aprender a poner límites Fíjate que es algo que también le salió a Pisces Y no es casualidad Porque tu regente es Júpiter ¿No? El mismo regente que Pisces Entonces me dice que acá De alguna manera te tienes que ordenar Con respecto al dinero Con respecto a los bienes Que te ordenes Que crees separación Ay, perdón Pero tengo una persona Que me está molestando Y me está hostigando Más de la cuenta Me dice que van a surgir Muchos cambios en el trabajo Y me dice acá que Me vuelve a repetir ¿No? Que impongas orden Si por ejemplo Vos compartís responsabilidades O vos compartís tareas Con un grupo de compañeros O de compañeras En el área laboral Me dice que dividan ¿Sí? Que dividan Y que vos O sea, me imagino Que según tu puesto Que según el rubro Y todo Vos te hagas cargo De lo que vos haces Y las otras personas Que ordenen Que limpien Que ejecuten Y se hagan cargo De lo que ellos Tienen que hacer ¿No? Acá veo que estás Muy entusiasmado Con respecto Al amor Puede ser Que estés consultando Acá A un chamán A un brujo A un mediador A alguien Puede ser Que estés consultando Sobre el amor Y no te hace falta Mucha consulta Porque esa persona Sí tiene emociones Para con vos Y esa persona Se siente muy estable Con vos Fíjate que me salen Dos elementos Tierra o agua Entonces pueden ser Signos de tierra O signos de agua Puede tener Los dos elementos En su carta Por eso No me preocuparía Pero sí Me preocuparía Por Acá hay mucha Fuga de energía Fuga de energía Le llamo Cuando por ejemplo Nosotros Se me ocurre ¿No? No sé Me voy a poner Como ejemplo Yo siempre me pongo Como ejemplo Para no Estar diciendo nombres Ni estar señalando Nada que hacen Los demás Pongamos el ejemplo Que yo no sé Quiero llegar A No sé A escalar La cumbre del éverest ¿No? Y yo me propuse Esa meta Pero yo estoy Todo el día No sé Pendiente De ¿Qué puede ser? Estos videos Que hacen ¿No? Cuando Cuando regresa Mi ex Y pierdo el tiempo Escuchando No sé Tres horas De audios Y de videos De cuando regresa Mi ex Y no entreno Y no me preparo Y no como bien Y no le doy descanso Al cuerpo Bueno Imagínense Con videos así Con tres horas Perdidas Viendo si regresa O no regresa No voy a alcanzar El éverest ¿No? Para alcanzar El éverest Tengo que Enfocar mi atención Y enfocar mi energía En ese objetivo Bueno Yo acá veo eso Yo veo que La energía Se está escapando En cosas que A vos No te suman nada Entonces Fíjate A qué le estás Prestando atención Sí Yo veo que acá Vos tenés que Te lo digo Con todo el amor Del mundo Veo que acá Es como si estuvieras Juzgando Como si estuvieras Señalando Como si estuvieras Hostigando Como que No te haces cargo De realidades Que vos Tenés que enfrentar Entonces Me parece Que es como Un momento Más De Pensar Que cada uno Se haga cargo De lo suyo Y vos también Hacete cargo De lo tuyo Entonces Te diría Hacete cargo De que No sé Pero hacete cargo ¿Qué veo acá? Que acá Viene un retorno De karma Para una persona Fíjate que es un Rey de espada Responde energía De aire Puede ser Géminis Libra O acuario Una persona Está tratando De encontrar Su equilibrio Interno Esta persona Si esta persona De alguna manera Se nucleó Con vos O se influenció Con vos Con tu pasado Familiar ¿Qué pasa? Que esta persona Está pensando Y está Tomándose un tiempo Para conectar Consigo misma Y consigo mismo ¿Sí? Para crear Una nueva red De pensamientos Y es como Si estuviera Trabajando A nivel interno Puede ser Que esté buscando Asesoría Puede ser Que esté buscando Coacheo Puede ser Que esté Interiorizando Algo Que le está pasando ¿Sí? Esta persona Tiene asuntos Legales Por resolver Esta persona Se está Concentrando En crear Proyectos Nuevos Esta persona Fíjate Que esta persona Si está teniendo Como un poco Más de Discernimiento Respecto A lo que Quiere Respecto A lo que Quiso Y respecto A lo que Querrá Es una persona Que va a tomar Decisiones Importantes Respecto Al hogar Respecto A la familia Es una persona Que está Intentando Conectar Con gente Diferente Vamos a ver Que nos quiere decir El oráculo De Lenormann Para que nos aclare Un poquito Sagi Contarte Que tenés La playlist De tu signo Que podés Averiguar Tu signo Solar Bueno Solar Ya lo sabés Ascendente Lunar Venus Y Marte Mira veo Que viene Comunicación Veo Que vienen Mensajes Veo Que es Como De alguna Manera Vos tuvieras Que tomar Decisiones Acá También Porque te Sentís Como Atascado No sabes Que ruta Tomar No sabes Hacia donde Ir Vienen Mensajes Viene Comunicación Regresa Alguien O bien Puede ser Que estés Esperando Un bebé Puede ser Que venga Embarazo Puede ser Para quienes No están En pareja Porque ya sé Que me van a saltar A la yugular Y me van a decir Yo hace 14 años Que no estoy Con nadie Valeria Bueno Obviamente No te vas A quedar Embarazada Al viento Pero puede ser Acá Que por ejemplo Estés Creando Un proyecto Que estés Creando Una empresa Que estés Creando Una idea Todo lo que sea Concebir Todo lo que es Creativo Veo que Acabas A tener Mucha suerte Nosotros Queremos Como Tener Todo ¿No? Queremos Tener Todo de golpe Y acá Dice Que si vos Por ejemplo Estuvieras En un Proyecto Nuevo O estuvieras En una Idea Nueva O estudieras En una Relación Nueva Las cosas Se van A ir Mostrando De a Poquito De a Poquito Lento Pero eso No quiere decir Que vayamos Mal Lo que pasa Es que La ansiedad Gana Me dice Me dice Que si vos Estás Preguntando Acá Por ejemplo Con Cómo Es Tu Persona Especial Con Cómo Se Está Comportando O Cómo Se Está Manifestando Para Con Vos Me dice Que Esa Persona Te Es Fiel Que Esa Persona Puedes Confiar Vamos a Preguntar Entonces Con Vidas Pasadas Cómo Le va A Sagi En Todos Los Ámbitos Porque Lo he Dejado Libre No Las Estoy Haciendo Temáticas Estas Semanas Las Estoy Dejando Libres Que Hable Lo Que Quiera Si Me Dice Que Tienes Que Ser Consciente Esto Me Habla De Ley Kármica No Me Dice Que Tienes Que Ser Consciente De Que La Vida Es Un Y Vuelta De Que La Vida Es Un Boomerang Entonces De Alguna Manera Ley De Causa Y Efecto Habla La Ley Kármica Si Para Quienes No Saben La Ley De Causa Y Efecto Que Significa Que Todo Lo Que Yo Hago Tiene Una Repercusión En El Todo Y Después Todo Lo Que Uno Ejecuta Todas Las Acciones Que Uno Ejecuta Después Esa Misma Energía Regresa Entonces Puede Ser Que En Este Momento Esté Regresando Algo A Vos Que Hayas Ejecutado En El Pasado Entonces Así Es Como Nosotros Vamos Siendo Artífices En Nuestro Propio Destino Me Dice Que Si Me Dice Que Te Desaceleres Me Dice Que Estás Como Demasiado Acelerado Y Demasiado Acelerada Con Respecto A Estos Proyectos Con Respecto A Ver Algo Nacer O Con Respecto Por Ejemplo Dice Que Tal Vez Tienes Mucha Ansiedad De Ser Mamá O De Ser Papá Me Habla De Fertilidad De Ganas De Concebir Algo Grande Y Me Dice Que Tenés Que Calmarte Porque Eso Es Lo Que Está Haciendo Que Las Cosas Se Retrasen Fíjate Como Uno Mismo Se Va Poniendo Piedras En El Camino Me Dice Que Tal Vez Estás Viviendo Un Sueño Que Te Parece Irreal Lo Que Estás Viviendo Déjame Decirte Que Es Bastante Real Lo Que Estás Viviendo Que Aprendas A Ver Las Cosas Desde Otro Punto Desde Otra Perspectiva Y Y que Te Dejes Guiar Por Tu Intuición Sagitario Para Concretizar Los sueños Que Queres Alcanzar Te Te Vuelve Repetir Vidas Pasadas Que Hay Algo En Lo Que Vos Estás Perdiendo Foco Hay Algo En Lo Que Estás Perdiendo Energía Y Puede Ser Que Estés Muy Pendiente De Proyectos Ajenos De Cosas Ajenas Si Pero Eso No Lo Está Haciendo Digamos No Se Si Lo Estás Haciendo A Nivel Consciente Me Parece Que Lo Estás Haciendo A Través Del Miedo Ok Entonces Te Dejo Un Beso Grande Sagi Perdón Sagi Y Te Espero Por Las Lecturas Personales Ok Puedes Concretar Una Lectura Personal Van Desde 8 Dólares Después Tienes La Semanal La Mensual La Trimestral Te Dejo Un Beso Grande Nos Escuchamos En La Próxima Chau Chau